Estamos de vuelta en Emprender Es Clave. El viércoles estuvimos hablando acerca de la importancia de la alimentación. Estuvimos conversando ahí con una participante de Fondo Esperanza. Estuvimos hablando también con la Escuela de Gastronomía de DOC-UC. Y para seguir en esa misma línea ya estamos en contacto con Andrés Barros, gerente de los grupos corporativos de ESG de Nutrisco. Y con él vamos a hablar acerca de esta convocatoria de investigación de innovación alimentaria, una iniciativa público-privada impulsado por Transforma Alimentos Nutrisco y Espacio Food and Service, que busca reconocer a las mejores innovaciones de la industria alimentaria chilena. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bienvenido a Emprender Es Clave. Hola, María José. Hola, Jorge. Hola, Andrés. Encantado de estar por acá. Oye, muy bienvenido. Muchas gracias por este contacto. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta convocatoria y cuántas veces la han hecho o si esta es la primera. Mira, llevamos un tiempo haciendo convocatoria de emprendimiento, pero esta convocatoria que se llama I más A, Innovación Alimentaria, es bastante pionera en Chile porque nos fusionamos entre Espacio Food and Service, Transforma Alimentos, que es de la mano de Corfo y el Ministerio de Agricultura, así como Nutrisco, de manera de convocar en forma conjunta y congregar al máximo de emprendedores e innovadores de Chile para todas las bajadas de premio que damos entre las tres instituciones. Perfecto, perfecto. Oye, y cuéntanos cuál es como el foco de esta convocatoria. ¿Qué significa innovación alimentaria? Bueno, entendamos innovación alimentaria como un proceso continuo de creación y generación de ideas que mejoran lo que ya existe, ¿cierto? Esto es algo bastante genérico, pero en el caso nuestro es una innovación abierta, abierta a toda la cadena del valor, podría ser desde la parte más primaria, como podría ser, por ejemplo, la agroalimentación, sistemas productivos, pasando por Food Tech, patrimonio gastronómico, productos finales, etc. No nos cerramos a ninguna etapa de la cadena de valor. Perfecto, y la sostenibilidad me imagino que también cumple ahí una labor importantísima. Claro, lo que pasa, María José, que hoy la sostenibilidad nos tiene desafiados a la industria y particularmente hay temáticas que son tremendamente relevadas, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de desperdicio de alimento o hambre cero. Claro, que permite como nosotros somos los alimentos asequibles, claro, exactamente. Claro. Oye, y otra cosa también, como lo anuncié al principio, hemos estado conversando esta semana acerca de la importancia de la sostenibilidad, de la alimentación sostenible, de la incorporación de tecnología también a la industria alimentaria. Sabemos que con el cambio climático, que ya lo estamos viviendo, la agroindustria se ve muy afectada. También todo el tema de ser huellas cero. Ustedes como nutrisco, que también tienen ahí una declaración de principios bien importante en cuanto a que los alimentos pueden transformar el mundo. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes a esta convocatoria? Donde hay tecnología, donde hay sostenibilidad, donde hay innovación. ¿Cuál es la importancia que le dan ustedes como nutrisco? Nosotros ponemos siempre la sostenibilidad al centro de nuestro propósito. Eso significa que mejorar la calidad de vida de las personas a través de la alimentación es algo central. La alimentación es un aspecto de la vida tremendamente cotidiano. Y voy a hacer dos ejemplos. Uno tiene que ver con la sostenibilidad, probablemente tal, de hacernos cargo de todo el planeta, de sistemas sostenibles, etc. Y otra cosa también es hacerse cargo de las tendencias que existen propiamente en la gente. Por ejemplo, el envejecimiento de la población en los próximos 20 años. Tal cual. Y todo lo que conlleva de hacerse cargo de los desafíos de salud. Entonces se cruzan dos tendencias muy fuertes que sin duda están incorporadas en esta convocatoria. Y yo hago un llamado a toda la audiencia a postular en forma libre. Porque vamos a abarcar desde la sostenibilidad. También tenemos un premio de innovación social. También estamos muy focalizados en lo que es pérdida y desperdicio de alimento. Que es un tema. Un tercio de los alimentos en el mundo se pierden. Increíble, sí. Y así como cualquier innovación relacionada con la sostenibilidad. Así que... Oye, Andrés. Quienes participen de esta convocatoria van a poder postular al catálogo de innovación alimentaria 2024. ¿Qué busca este catálogo? ¿A quiénes llega? Y cuéntanos también el premio que van a poder recibir los ganadores que participen. Mira, en el caso del catálogo, y eso es de Transforma Alimento, que es una entidad pública, ligada a Corfo, como dije antes. Son 50 galardonados en torno a temáticas como Food Tech, Patrimonio Alimentario, Innovación de Productos, un sinnúmero de categorías. Lo importante es que este premio les va a dar mucha difusión y mucho reconocimiento público. Estar en los 50, dentro de los 50 alimentos en ese catálogo, dentro de las 50 innovaciones, implica también haber sido premiado, ¿cierto? Después de un proceso, y no solamente eso está centrado en los productos, no solamente emprendedores, también pueden ser empresas grandes. Por otra parte, en Nutrisco nosotros vamos a premiar tres categorías. Una que es ligado a un negocio que se pueda escalar empresarialmente, y ahí nosotros ofrecemos una mentoría y un acompañamiento de un año. También innovación social, nos importa mucho que haya un foco en emprendimientos sociales, probablemente, tales. Y así como una categoría que generamos que se llama idea brillante. Y eso significa que si hay realmente una idea brillante en una etapa temprana, premiarla también. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, la convocatoria ya empezó, se realizó el lanzamiento el 12 de junio. ¿Y hasta cuándo hay tiempo para poder postular? A mediados de julio, se hemos olvidado en este minuto la fecha exacta. Ya, lo vamos a buscar. Ahí en la convocatoria, yo el llamado que haría realmente es que en toda nuestra página web, Transforma Alimento, Espacio Food and Service, Nutrisco, también en redes sociales, está el link. Métanse al link. Conozcan las bases, son bastante amplias, y postulen. Para nosotros el primer indicador de éxito es la mayor cantidad de emprendedores e innovadores que estén en nuestra plataforma. ¿No hay una cantidad a tope? ¿Pueden ser todos los que quieran? No la hay, no la hay. Pueden ser 500, 1.000, 2.000, los que vengan. Nuestro foco no está en nuestras instituciones, está en los emprendedores. Ya, ya. Mientras más lleguen mejor, va a ser mucho mejor para todos. Claro, es muy importante que pongas el foco ahí, Andrés, en eso, porque nosotros a lo largo del tiempo hemos visto también que hay muchos emprendedores que están en la línea de la innovación alimentaria. Nosotros a veces también perdemos el foco y pensamos que la comida nos viene como por defecto a nuestra mesa y nos olvidamos de los procesos. También nos olvidamos que hay muchas partes del mundo donde los índices de desnutrición son altísimos y al revés de nuestro país, donde los índices de obesidad son altísimos. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad también para todos los emprendedores que están desarrollando tecnología y que están innovando en cuanto a la alimentación puedan también participar. Porque también estoy leyendo acá que los ganadores van a ser parte del evento más importante que es en octubre en Espacio Riesgo, que es el Espacio Food and Service. Exactamente, mira, buen punto, María José, porque Espacio Food and Service se ha transformado no solamente en la feria más grande que existe en Chile, en torno a alimentación, sino también en la segunda más grande de Latinoamérica. Mira, mira. Entonces, estar en Espacio Food and Service, que vamos a congregar, se espera 35.000 personas en tres días, con todos los actores de la industria. Eso es un grado de visibilidad gigantesco y ahí, bueno, uno de los premios que estamos fomentando son seis espacios gratuitos para seis emprendedores que puedan usarlo. Perfecto. Acá lo tengo, Andrés. Transforma alimentos.cl, ahí están todas las bases. Está cómo se puede también conocer el catálogo anterior. Está cómo ser parte de la innovación alimentaria. A través de nutrisco.cl también se puede ver toda la información que están para esta convocatoria, los plazos, etc. Así que está toda la información. Estamos conversando con Andrés Barros, gerente de Asuntos Corporativos y de ESG de Nutrisco. Pero, hagamos un llamado, ¿cuál sería como el punto más importante, Andrés, que tú le dirías a los emprendedores que nos están escuchando y que quizás todavía no se atreven a participar de este tipo de convocatoria? Les diría primero que la innovación abierta implica que está abierta absolutamente a todos. Que lean las bases es algo sencillo, postular es algo sencillo. Perfecto. En mi experiencia, cuando hay convocatoria, no solamente son ideas tan, tan geniales, sino también el entusiasmo, el compromiso de un emprendedor también es fundamental. Claro, y quizás la simpleza, quizás la simpleza también es importante. Claro, la simpleza, esto tiene que llegar, tú siempre terminas en un pitch, en esta presentación que es muy corta, tienen que ser capaces de condensar todo su discurso en pocas palabras. Perfecto. Ahora, les quiero transmitir un mensaje muy relevante para nosotros, para las empresas que somos más grandes. Nosotros no somos buenos para hacer innovación y emprendimiento. Los necesitamos a los emprendedores, necesitamos que nos ayuden a que este ecosistema sea más robusto. Las empresas están preparadas para procesos más grandes y somos muy ineficientes en hacernos cargo de estos temas. Entonces, también me gustaría empoderar a todo emprendedor a que se sienta que es una pieza clave en este ecosistema para que la innovación en este país avance muchísimo más rápido. Claro, y también no olvidar que...